Mírala como camina, como se mueve la rina del ballet Mírala como camina, como se mueve la rina del ballet Mucho tip, muy elegante, que no lo tiene Juana ni Salomé Mucho tip, muy elegante, que no lo tiene Juana ni Salomé Con su dulzura cautiva mi ser, llena de gracia y amor por mi piel Juana lo sabe también Salomé, porque ella es la reina del ballet Claro que sí Mírala con su grandeza, con su belleza me hace enloquecer Mírala con su grandeza, con su belleza me hace enloquecer Y ella es como una diosa, linda y hermosa, la dueña de mi amor Y ella es como una diosa, linda y hermosa, la dueña de mi amor Con su dulzura cautiva mi ser, llena de gracia y amor por mi piel Juana lo sabe también Salomé, porque ella es la reina del ballet Muévete mami Suavecito nena Rico Música 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 Mírala como camina, como se mueve la reina del ballet Mírala como camina, como se mueve la reina del ballet Mucho tip, muy elegante, que no lo tiene Juana ni Salomé Con su dulzura cautiva mi ser, llena de gracia y amor por mi piel Juana lo sabe también Salomé, porque ella es la reina del ballet Música Música Mírala con su grandeza, con su belleza me hace enloquecer Mírala con su belleza, con su grandeza me hace enloquecer Y ella es como una diosa, linda y hermosa, la dueña de mi amor Y ella es como una diosa, linda y hermosa, la dueña de mi amor Con su dulzura cautiva mi ser, llena de gracia y amor por mi piel Juana lo sabe también Salomé, porque ella es la reina del ballet Juana lo sabe también Salomé, porque ella es la reina del ballet Mírala Música Música